Un proyecto añorado por años está siendo una realidad, una comunidad ubicada en pleno San Isidro de El General. Se trata de Barrio La Pradera, donde la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo un proyecto de asfaltado que comprende tres etapas y en este momento se ejecuta la última. Los trabajos se realizan por tramos y ya prácticamente quedarían todas las vías de esta localidad en mejores condiciones. Se tratan de 1.500 metros y conlleva una inversión superior a los 500 millones de colones. Realmente, bueno, de parte de la comunidad de Barrio La Pradera es agradecerle a la Municipalidad por toda la gestión que ha hecho con nuestra comunidad. Como les decía en su momento, era un barrio, una comunidad que está muy cerca de San Isidro, aquí en el centro y por muchos años estuvimos ahí con el tema de la necesidad del camino, asfalto, ¿verdad? Hay muchas instituciones cerca, alrededor de escuelas, colegios y el problema que había en verano con el polvasal y en invierno con el barrio también. Entonces, eso afectaba mucho también el, digamos, porque hay muchos vehículos que transitan por esa comunidad, como el colegio, principalmente por el Colegio de la Asunción. A finales de marzo esperan que esa tercera etapa esté concluida. Ya, digamos, la tercera etapa, esta comprende todo lo que es la parte de alcantarillado y después la capa asfáltica. Esto es más o menos, creo que cerca del kilómetro, creo que es lo que falta. Esto sale aquí por el Ministerio de Agricultura, da con el portón de la Escuela de la Asunción y dos callecitas más para pegar con la otra parte que ya se terminó hace poco. ¿Todo el proyecto incluye cuánta distancia? Como 1.500 metros, eso es todo el proyecto, digamos, de lo que es el barrio La Pradera. ¿Contando las tres etapas? Sí, correcto, sí. ¿Y la inversión? Según los datos que nos da la municipalidad, han dado cerca de los 500 millones o un poquito más de los 500. El Comité de Vecinos de Barrio La Pradera está complacido con este proyecto, pues el asfaltado de la vía viene a mejorar el paso por el sector y a mejorar el aspecto. Además, se elimina el polvo. Hay que agradecerle la gestión que ha hecho el señor alcalde, don Jeffrey, porque ha puesto la mirada en el cantón, no solamente en el barrio La Pradera, digamos. Hay muchas comunidades que en estos momentos, como 8 de diciembre, que hace poquito se concluyó, y otras que están disfrutando realmente. Y no es solamente, lo decía un día, la comunidad como tal, es todos los que pasamos por ahí. Ya los queremos ir a pasar por el 8 de diciembre y todo, porque sabemos que las calles están en excelentes condiciones. ¿Para cuándo se esperaría el final de La Pradera? El final de marzo, porque están ahorita con todo el trabajo del cantarillado, que es el que lleva más trabajo, digámoslo así. En La Pradera espera inaugurar con todo este proyecto que consideran de suma importancia.